Ahí está el panorama en lo más importante de la Liga de Ascenso Profesional. Aquí busca la pelota en la mitad de la cancha la Vega, no está del todo bien. Joaquín controló largo y perdió con Sarabia. Sarabia, Rodríguez, Rodríguez a la izquierda para Hernández. Lucas atrás para Rak y Rak para Sebastián. Rodríguez clarifica el panorama jugando para García que devuelve para Rodríguez. La pisa, la camisita y adelanta la pelota para el Pato. Sánchez abre a la izquierda para Hernández que devuelve para Sánchez. Lo mató. Lo mató Hernández a Sánchez. Pelea por la pelota a Bel, la ganó a Bel, sin embargo. Le queda Sarabia, Sarabia, a Bel, a Bel, a Menchenco. Santiago trepa por izquierda y quiere meterse en el área. Ahí viene el mercedario, a Menchenco que le sirve al corazón del área donde saca Viera. Insiste el Pato Sánchez, cambió para Rodríguez. Rodríguez al área para Bel, para Bel, para el Pato, para Bel, para el Pato, para Bel, 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 el gol. ¡Gol! 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 Abel Matías Hernández en 22 de la primera parte abre la cuenta. Una jugada bien hilvanada desde el punto de vista colectivo por Peñarol. Termina con envío al área de Sebastián Rodríguez. Abel salta en primera instancia, el balón lo supera. Le rebota el Pato Sánchez que llegaba por detrás de él y le queda muertita. Al número 23 que vence la resistencia de Formento. Gana Peñarol en el campeón del siglo XXII. Abel Hernández dice Peñarol 1, River 0. Y hace unos minutos yo decía, la única forma que está llegando Peñarol es con pelotas frontales donde normalmente viene a Brunelli y están restando todo. En esta no pudieron, rebotó, le quedó a Abel. Y bueno, si le queda a Abel ahí en ese lugar, imposible que lo erre. Se saltó Menchengo por izquierda, el despeje de River no fue del todo bueno, quedó corto. Y después Sebastián Rodríguez que mete un centro de esos complicados para la defensa. El Pato Sánchez se filtró, la bajó con algo de fortuna, pero le queda servida. Abel Hernández que define con calidad, cruzándola cuando Formento se la jugó el primer palo. Y Peñarol encuentra lo más importante, abre el partido del campeón del siglo. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Bueno, tengo dudas, eh. A ver, a ver cómo levanta en este caso Agustín. Envío que llegarás desde la izquierda, es ideal para su pierna derecha. Dos hombres en la barrera, Panocho y Nata Lima. Barrera que se ubica en el vértice del área grande. Cinco de arseneros van a buscar, son seis ahora porque se suma también a la pelota quieta Cristóbal. Ahí viene el centro cerrado, Brunelli, le empate, Brunelli, le empate, Brunelli, es gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de River Plate Santiago Brunelli! Decíamos de pelota quieta, River puede encontrar lo que no encuentra por abajo. Y llegó lo más, otro gran envío de Chopitea. Anticipa notablemente Brunelli que no sé si con la espalda, con la cabeza o con el hombro. Pero conecta para vencer la resistencia de Jonathan Lima en 43. Empata River Brunelli y dice que ahora Peñarol y el darseneron empatan 1 a 1 en el CDS. Y había tenido 3 o 4 Chopitea y todas las había tirado bien. Y la realidad es que esta la tiró cortita al primer palo. Perdieron la marca todos los futbolistas de Peñarol. Brunelli, uno de los más altos, cabecea solo. La pelota le pega en el hombro, no la cabecea. Eso también hace que Jonathan Lima se estire, no llegue, empata a River. Y de la única forma que podía, de pelota quieta. Chopitea le ha pegado notable en todas las tiros libres de River. Y ahora aprovecha el primer palo, gana solo Brunelli. Increíble cómo se duerme la defensa de Peñarol. Quiere cabecear con la cabeza, pero lo hace con el hombro. Impacta con su hombro derecho Brunelli. No es mano de ninguna manera. Correctísimo, nada que hacer para Lima. Y en un momento clave lo empata River antes del descanso. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. A ver Diego, voy a la hora 18. Y aquí recupera la pelota River Plate. En este caso por intermedio de Alfonso. Alfonso hacia la derecha va tocando para Chopitea. Chopitea atrás, con Brunelli. Brunelli adentro, con Cristóbal. Cristóbal hacia la izquierda para la Vega. Que otra vez va mano a mano con el basquito y le va a tirar larga y a correr. La tiró larga por un lado, corrió por el otro. Le hizo la del 30, llegó hasta el fondo. La Vega notable, el centro y está ahí, está ahí. Gole, 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 gole. Gol López. Gol. 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 Gol de River Barone en definitiva. Cuando otra vez River Plate lo buscó a la Vega para desequilibrar. Bar a mano con el basquito. La tiró por un lado, le corrió por el otro. Le ganó la línea y sirvió el centro de la muerte. Para que atropece Faustino Barone en 17 del segundo tiempo. Lo da vuelta River Plate que ahora gana 2 a 1 en el campeón del siglo frente a Peñarol. Faustino Barone le da la ventaja al arcenero. Terminaba de decir que había que encarar, que la Vega había encarado, que se le había ido por primera vez. Se la tiró larga, le corrió por el otro lado. Otra vez le tiró un manotazo. El banco no llegó. La pelota ahora fue al medio y muy bien. Define Barone prácticamente abajo del arco. Y estaba mejor River y la movieron notable otra vez de derecha a izquierda para buscar el mano a mano de la Vega que se lo come a Aguirre Garay que otra vez lo corre de atrás y no lo alcanza. Y en este caso la Vega la termina notable. El centro de la muerte para el ingreso de Barone que en el área chica la empuja anticipándolo a Rack. Y River merecía más y está consiguiendo un triunfo en el campeón del siglo. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Sale Peñarol del fondo de Izin, ¿eh? Bueno, si se confirma este marcador, Peñarol es el único equipo que no suma puntos en el intermedio. Y además River Plate se mete en zona de copas internacionales. Falta mucho, pero gana River y quiere más. Balón profundo que llega de Faustino Barone hacia la izquierda para la Vega. Hasta el momento el mejor del segundo tiempo. Joaquín con la pelota, tocó hacia atrás. Se incorpora a la ofensiva otra vez el futbolista Vidal que la juega al medio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez Barone! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Otra vez Faustino! ¡Otra vez Barone! ¡Ahora en 22, casi 23 del complemento River Plate duplica ventaja! ¡La Vega está tremendo y Barone las manda a guardar! ¡River Plate 3! ¡Penarol 1! ¡Estupor hasta altura en el campeón del siglo! Habría que decir que es increíble, pero no es increíble. Porque las cosas a veces en el fútbol tienen lógica. Se la empezaron a dar a la Vega. La Vega empezó a encarar. La Vega empezó a servir. Y Barone anticipa. 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 Lo dejan llegar. Patea. Los goles parecen un calco. Lima la mira. La pelota entra por el medio del arco. Peñarol regalado atrás y River lo explota de manera excepcional. Buscando otra vez de derecha a izquierda para el pique de la Vega. Que llega acompañando la jugada. El centro, el medio. Y es muy parecido al segundo gol. Hay que repasar a ver si no hay una posición adelantada previa. Pero otra vez Barone anticipándolo a Rack. Define notable para que River entorne la puerta del partido y para que Peñarol esté más en problema que nunca. Vive la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.